Pistones de un curioso motor de humanidad Resortes viejos de este amor que van Memorias tinten tiempo de paz Garices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Pantallas de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Cíclope de cristal Devora ambición Vomita modernos de ficción Remontar el barrilete en esta tempestad Solo hará entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui Besos por celular Las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Remontar el barrilete en esta tempestad Solo hará entender Que ayer no es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui Que hoy es hoy Que hoy es hoy Que hoy es hoy Y que hoy es hoy